Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el episodio número 18 de Crazy Craft Y como no nos encontramos aquí Acompañado por el señor Manuel Reston Canarias, hola bizcocho que tal? Hey que tal? Yo muy bien y tu que tal? Tengo miedo porque estamos aquí en la En la fortaleza amarilla de platanil Y mira todas las Que es eso? LOL! LOL! Bajo y pico spawner Bajo y pico spawner Se me ha petado Si, 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 si Vale, vale, vale Que tiran bolas de fuego Me bajo Corre Masi Que soy? Soy una marisopa gigante Hola pepe que tal como estáis? No, 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 TNT Es imposible picar los spawners Hay de todo, espérate voy a transformarme en otra cosa Madre mía estamos aquí en el mundo de las hormigas Inestables y bueno ya veis que Esto es un caos Osea tal cual Esto es un caos A ver Por donde bajo? Que estas haciendo? Yo intento romper los spawners Ah si, si se rompen Vamos, vamos Para romper los spawners de las hormigas de lejos Usa el bastón El bastón de rayos Vale, no, los estoy rompiendo yo En plan manual en la Con el pico, con el pico Vamos, 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 vamos Vamos Dios, me persiguen como 500.000 billos Me subo al techo, estoy en el techo A cuantos días venís Ahí te veo, ahí veo Ahí veo, vamos No, los mantis No, se me ha petado otra vez Me muero, me muero, me muero Cuidado Manu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Huye, huye, huye No Vale, vale, vale Te pete, te pete ahora Transformate en lo que huele No vaya a ser que te caigas ¿Sabes? Si, si, si A ver, Dios La que viene aquí La que viene aquí Venga, sacamos el arco Pim pam, pim pam, pim pam Soy tú, soy tú Vale, somos, somos tú Y yo, unidos Soy tu ano, Mati Madre mía He pillado un montón de cositas Yo soy un mini tiburón De estos que vuela, tío Porque, ¿sabes qué? Yo para aplicar Spawner Me meto en algo pequeñito, ¿sabes? En plan, este tiburón Porque así la gente No me persigue, ¿sabes? Porque como soy tan pequeñito, tío Bueno, a ver No sé si lo habías notado Pero todo el agro lo tenía yo, ¿sabes? Hombre, tú has hecho la del cebo Clarísimamente O sea, tú eres el kamikaze Y yo soy el que hace el trabajo Vale, miga, cariño ¿Qué hacemos? Como en mi episodio Limpiamos primero la parte de afuera Y luego la parte de adentro Sí, yo estoy picando aquí Spawner de mantis y de cosas Si me dejan picar, pico, ¿eh? ¡Dejame picar! ¡Dejame picar! ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Por qué? Recogiendo objetitos Que nos pueden venir muy bien Tener aquí unos cuantos objetos guardados, tío Madre mía Me están presionando aquí como siete mantis Venga, toma el arco Arco para todas Venga Mantis a la... Mantis fritas Se venden mantis fritas Yo es que para romper los spawners Prefiero el rayo, ¿eh? Es que funciona A la perfección Me las peto a todas Dios, se me va a romper el arco ya A este ritmo, ¿eh? ¡Paparo de morir, tío! Deja de morir Es que te está matando Los mantis Yo no sé por qué tú mueres Y yo no, tío O sea, yo soy invencible o algo ¿O qué pasa? No sé Yo creo que tú eres invencible Puede ser porque mi armadura Se me ha roto alguna parte de la armadura Ni lo he mirado A lo mejor se te ha roto el casco O algo así, ¿eh? Lo más frágil El casco, las botas Vale, Dios Es que te está persigiendo un nightmare, tío De 500 de vida Ah, por cierto, wey Es que en el episodio anterior Se quedó a medias Lo de si... O sea, cuando quitamos la lluvia Había desaparecido el nightmare Pero luego, mientras preparamos este episodio Volvió a aparecer O sea, me ha petado otra vez O sea, que no tiene nada que ver con quitar la lluvia Por si os lo preguntabais, ¿eh? Vale, ¿matamos al super nightmare ese o no? Eh, yo de momento rompería todos los spawners Para evitar que haya más lag aquí dentro Porque el lag... Vale, eres tú este Me meto un spawner y empiezo a estallar todo, ¿sabes? ¿Qué eres tú? Vale, rompo los rotator Rotator a la caca Vale, primero por fuera Luego por dentro Eso está claro, ¿no? Porque si no, esto va a ser un caos Dios, hay un montón de cositas, ¿eh? Vale, se me va a llenar el inventario ¿Tú cuántas mochilas has traído, Manu? Eh... Traje tres Pero ya están todas llenas O sea, me queda poquito para que se me... Se me pete el inventario por completo Yo tengo una que es mi... Dios, Dios, Dios Que no me dejan los rotator Pero me cago en los rotator Vengan, venid los toros ahí Que os voy a rotar la cara Ahora sabes que estoy haciendo Más fácil La pistola que había conseguido yo Pues con la pistola de un solo disparo Te cargan los cuatro spawners ¿En serio? ¿Con la pistola? ¿En serio? Pues ya está Manu pica spawner Y yo pues pico... No sé, ¿qué pico? A mí lo malo, tío Es que el arco este Funciona muy bien Y que se me vaya a estropear Es que ya no le queda nada Al arco, ¿sabes? O sea, que se me vaya a estropear No me gusta ¡Ay, que salió otra vez! Vale, ya está A las muy malas A las muy malas Te puedo prestar yo mi arco Si te parece Ah, vale, vale Pues acepto, acepto A las muy malas Vale, voy a empezar a tirar Caca aquí que tengo En la mochila Por ejemplo Armas de estas de Rubik Que nos están encantadas ¿Sabes? Y así saco un poquito de... No sé, de espacio A ver, esto lo quito Sí, yo tengo que hacer Una limpieza también Porque tengo las tres mochilas Llenas de materiales Pues súper repetidos Y quizás no va a ser falta Algún material de estos Que consigamos ahora Y no llevar todo repetidos Y sobre todo porque Estoy mirando por todas las plantas Y de matar mantis Y eso tenemos un porrón de diamantes De titanio De uranio Mira, la estoy pillando por aquí ¿Qué habrá adentro? A ver, titanio y uranio No lo vayas a tirar No seas loco No, no Y bueno Lo que no tengo ganas de coger Son los bloques de oro Que hay por los lados Porque eso es en plan Eso yo tampoco Oro no sobra ¿Sabes qué deberíamos de hacer? ¿Lol? ¿Qué es esto? Un basilisco, loco Los estoy viendo aquí Asomados por el muro Aquí entra y basiliscos, Manu Madre mía Vale, deberíamos de irnos A la punta arriba Y empezar Una vez que estén Todos los spawners de fuera rotos Empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Vale, sí De arriba hacia abajo Como hicimos exactamente Es que creo que se entra por arriba O sea O lo hace de arriba para abajo O no lo hace ¿Sabes lo que te digo? Vale Pues vamos arriba Creo que No hay muchos spawners Si queda, queda uno o dos Sueltos por ahí Pero básicamente Todos los spawners Los hemos roto, ¿eh? Sí Yo estoy echando así Un vistazo rápido Y lo hemos roto todo Lo único que quiero es matar Un par de abejas random Y poco más Bueno, rotos Destruidos Yo los he roto Yo los he roto Tú los has destruido Literalmente destruidos, ¿sabes? Vale, venga Nos transformamos en personas otra vez ¿Y qué hay aquí dentro? A ver, ¿de qué es ese spawner? Es de gusanos, tío Es un spawner de... ¿Cómo que de gusanos? De los que te desequipan la... Sí O sea, es un gusano moradote de eso O sea, moradote de marrón Vale, pues vete volando O sea, no te bajes al suelo Porque, güey, no sé si os acordáis Que esos gusanos Te desequipan toda la armadura Y es muy jodido Así que vamos por... Ah, mira, lo puedo destruir Ah, que no entro, tío ¿Lo puedo destruir desde ahí? ¿Seguro? Sí, mira, ya está No, el spawner A ver, voy a transformarme en fantasma Ya está, ya está ¿Ya está? Me transformo en fantasma, venga ¡Ale! Ya está Muerto el perro Se acabó la rabia, baby ¿Seguro que no hay gusanos por ningún lado? Sí, debajo de la tierra hay alguno metido Vale, Minus Dreams Más estos de esmeraldas A ver, a ver, a ver ¡No! Me acabo de cargar un cofre Por aquí Lo... Acabo de cargarte un cofre Ah, vale, se baja por este lado Voy a empezar a quitar caca, tío A ver Eh, que tengo por aquí Que no me... No me guste ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos todo lo de esmeraldas? Es que a lo mejor lo de rubia es mejor Mira, esta asada de esta la tiro Sí, de esta manera de esmeraldas Ya antes cogimos bastante O sea, deja las cosas Sí Yo me voy a llevar los picos Porque los picos vienen Con el encantamiento de toque de seda incorporado Y eso sí que nos puede servir Pero lo óptico ya está muy repetido, ¿no? Sí Y encima yo estoy pillando aquí Sí, son los basilicos Esos que hay abajo, ¿eh? Ah, por aquí nada... Aquí no hay nada bueno, ¿no? ¿Ya? Ya podemos bajar ¿Bajamos? No, debajo están los tiranosaurios rex, mongolín Ah, hay tiranosaurios ¿Los matas tuyo pico spawner? Vale, venga Vamos para allá Chan, 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 chan Cha, chan, chan Vale Ya no hay spawner Mata a los rex Vale, venga Ahí está con la motosierra ¿Por qué siempre tengo yo la agro, tío? ¿Soy negro o qué? Siempre Venga, vamos a matar aquí todos los tiranosaurios A ver, este dungeon O sea, esta dungeon va a ser mejor, creo yo Porque tiene más plantas que la otra La otra solo tenía dos Y la planta de escorpiones, la última de abajo La celda esa rara Y esta tiene como cuatro o cinco, ¿eh? Que se vio por fuera Exacto O sea, nos vamos a chetar a cositas Mirad todos los diamantes de titanium O sea, si se nos rompe la armadura No pasa nada Porque mirad todo lo que estamos consiguiendo Para craftearnos más armaduras todavía, ¿sabes? Exacto Y aquí hay armaduras de experiencia Que no sé para qué sirven No sé si te dará más experiencia al matar con ellas o qué Pero también tenemos bastante ya, ¿sabes? Sí, es que tenemos ya de todo O sea, vamos a tener que hacer 4.000 cofres Para 4.000 cosas diferentes, ¿sabes? Pero bueno Oye, ¿cómo está tu armadura todo esto? ¿Se te va a romper dentro de poco? Mira Al peto le quedan dos golpes Al pantalón tres o cuatro golpes Y al casco y a las botas Pues sí Antes de acabar la dungeon estoy sin armadura Es por esta esquina, ¿eh? ¡Eh! ¡Vasilisco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bajo, bajo, bajo ¡No, no, no! Bajo, bajo Dios, 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 me muero ¿Te mueres? A un corazón me he quedado Dios, qué visión más rara Que da el efecto de lentitud, de veneno Y de un montón de cosas más, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡No! Se me ha petado Vale, voy a intentar picar spawner A ver si puedo, ¿eh? Espérate a mí si no quieres morir, ¿eh? No, no, no muero, ¿eh? No muero, tranquilo Tranquilo, más si pica spawner Venga, pégale, pégale Tío, el efecto ese que te dan es... ¡No! ¡No! Vale, 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 vale Dios, es que yo soy invencible, ¿eh? A mí no me quitan nada, ¿eh? A mí me revientan, tío ¡Vamos, no! A punto de picar el spawner ¿Y por qué yo no muero, tío? No sé Es más si el invencible ¿Se te habrá bugueado? No, pierdo medio corazón No, tío, no me da tiempo Tengo que caer justo encima, ¿eh? A ver ¿Y cómo matamos aquí a los basiliscos estos? Ahora, no, tío Que no puedo caer Se ha caído justo encima Pero me mueven, tío Ay, qué mala suerte Vale, Manu ¿Qué hago para matar a todos estos basiliscos? Dame un segundo, dame un segundo Solo un segundo Que me estoy crasteando, tío, peto Para que no se me vuelva a romper, tío Porque... Espera, me estoy crasteando un peto Dame un segundo Tú crasteas Sí, sí, estoy entrando matando basiliscos Dios, le quito un montón a los basiliscos, ¿eh? Con la super chainsaw Venga, venga ¡HULDI SE MUERE! Ahí, ahí Perfecto, perfecto Venga, vamos A ver, voy a intentar comer algo Que no puedo regenerar vida Dios, Manu Esto huele todo loco, hermano ¡HULDI SE MUERE! ¡HULDI SE MUERE! A ver si ibas a matar a mí ¡HULDI SE MUERE! A ver Quiero entrar a picar Que no puedo, tío No puedo Es imposible Me empujan, tío Yo solo les quito 32, ¿eh? ¡Vamos! He picado un spawner, creo He picado uno He picado uno Sí, 32 A ver He picado uno, vale Me queda otro, ¿eh? Vale, voy a subir Voy a subir ¿Por dónde se sube? ¿Se sube por aquí? No Estoy que es rival Si quieres salir Te te pegas a mí Dios mío Tengo, vale 5 segundos de poción Es que no estaba recuperando vida, tío O sea, ya no recupero, ¿eh? Vale, concluido ¿Has roto los dos spawners? He roto uno O sea, me queda otro Vale, vas ahora Que solo quedan dos basiliscos Rompeles spawners, por favor ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Siu! ¿Me he muerto siendo HUL? Vale ¡No, no, 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 no! Vamos Vente pa' aquí, vente pa' aquí Venga, matamos a los basiliscos que quedan Y GG webplay ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! A mí se me ha bugueado el tema de la armadura Me estoy muriendo siendo HUL, tío Yo creo que eres frágil O sea, yo no he muerto ¡Mira, mira, otra vez, tío! Vale, vale Mato al basilisco Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vale, me queda un corazón y medio solo Me queda un corazón Un corazón Voy a morir, ¿eh? Voy a morir Subo Vale Pero si yo muerto siete veces Ya es lo que tú has muerto una Invencible, tete A ver, ¿qué tengo? Se me habrá bugueado esto, tío Es que no sé Tú estás muriendo ¡Dios, la armadura! Madre mía Dentro de nada se me va a romper el pez Todo, los pantalones Se me va a romper todo, ¿eh? Menos el casco Todo ¿Cómo está tu armadura? Ahora mismo ¿Está rotita? La de HUL Vale, está entre que golpe de romper Si la otra Casi que se me ha roto ya Dios mío Pero lo que yo no entiendo Es por qué siendo HUL y todo Me muero tan rápido Y antes que tú, tío Yo es que Creo que era por la armadura Que a ti antes te has metido muchos toques, ¿sabes? Y ahora, pues Como que Te mueres más rápido ¿Sabes lo que te digo? No le encuentro sentido a la vida No, yo tampoco Bueno, ya hemos matado a todos los basiliscos Eso es lo bueno O sea, he matado al último con el arco Que al arco le quedan ya 51 usos, ¿sabes? Nada más Pero bueno GG workplace Puedes bajar, Manu Ya no hay basiliscos, ¿eh? No te van a matar Tranquilo Pero si estoy aquí abajo Estoy abriendo cofre Ah, vale Que No, estás arriba Estás en la planta Que no es, ¿eh? No, no, no Qué mongolín soy DJ Y más, al Ligato le hace súper gracia, loco Mira, armadura de amatista, ¿eh? ¿Qué es esto? Squid Succa Esto es un bazooka de... A ver Eso es un bazooka, tío No, no, no Más así, más así Deja de liarla LOL, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy cegado ¿Qué es esto? La estás cagando Estos son los bichos que al matarlo invocan al Kraken, loco Ay, Dios No creo que me invoquen aquí Así como aparezca un Kraken aquí Te voy a partir la cara, ¿eh? Ay, Dios Qué risa, tío El Squid Succa Yo también he pillado uno, ¿eh? Está muy gracioso esto, ¿eh? Es que esto por troleadas que no sea A ver Voy a dejar cosas que... Mira Las armaduras de esmeralda que no estoy encantada Ya las dejo Mira, esto tiene shield touch Vale, esto es fuera Tengo todo el inventario Ya está Es que no me cabe nada más, ¿eh? O sea, madre mía Voy a empezar a tirar caca A ver, ¿qué hacemos? Tiramos... Es que tengo un montón de armaduras Mira, las armas estas de Rubí las voy a tirar Las que tengas repetidas ¿Qué es eso, tío? ¿Estás escuchando ruidos raros? ¿Sí? Me está pegando algo, tío Es como un yunker Ah, me estoy aficiando porque estoy fuera Me he convertido en una cosa de esta y me estoy aficiando Ah, vale Grande, mano Claro, eres un calamar, tío Y está un calamar fuera del agua, ¿sabes? A mí tus malditos calamares me han terminado de romper la armadura Que lo sepas, ¿eh? ¿Aquí no hay más plantas ya? Parece que no, ¿no? O sí No sé, yo me estoy equipando armadura porque me voy a morir en brevas No, pues no nos quedan más sitios donde mirar Entonces, ¿qué hacemos? Matamos ya a los escorpiones y llegó el play, ¿no? ¿Seguro que no hay más plantas? Sí, aquí hay otra A ver, ¿qué hay? Venga, me transformo en fantasma A ver, dime No, no, que me des un segundo porque yo ya no sé dónde meterme ya, ¿sabes? O sea, esto es... Vale, un segundo Ya te lo di Venga A ver, vale, vámonos A ver, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Escarabajo ¿Hércules Beetle? ¿Escarabajo de Hércules? ¿What the fuck? Los pico, los pico, los pico, los pico GG webplay Ya está, picao Vale, venga, ahora a matarlo La, 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 la ¿Has muerto? ¿Has muerto, no? Ah, que tú estás volando Por eso tú no te mueres Yo estoy a melee con ellos todo el rato, ¿no? Claro No, me he bugeado, me he bugeado Vale, ahora sí Eh, ¿Lol? ¿Qué ha pasado? Ah, te... Me he tipeado a ti O algo así, creo, ¿eh? Que soy yo, que soy yo No me pegue Vamos Fuera Me he pegado a mí Aquí abajo, aquí abajo Venga, voy, voy, voy A este vídeo le meteré un filtro de brillo Porque está esto un poquito oscuro Pero no os preocupéis Con Sony Vegas hace ser maravilla O sea, eso está claro Muere, bicho Vale, ya está Despejado ¿Qué has pillado? Dios, mira Qué guapo el escarabajo ¿Lo estás viendo? ¿Qué? Conviertete en el y dale al F5 Está súper épico, ¿eh? Mira, donde tiene los ojos, tío Los tienes aquí debajo Eh, vale Aquí tenemos una planta Buah, tío Es que, ¿dónde metemos todo esto? De verdad A ver Yo he pillado un pico con Fortuna 2 Y... ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo píjame! Yo también tengo de eso Te lo iba a decir Te lo iba a decir ¡Sí, joder! Sí, tenemos el super martillo Vamos Estamos buscando ese martillo Para poder crastear la espada de 250 de daño ¡Sí! Sí, señores Sí, sí Ya tenemos ya para crastear la super espada aquella ¿Cómo se llamaba? Tengo unos cuantos, ¿eh? La Big Berta era, ¿no? O algo así No sé, pero ahora mismo soy feliz Yo también soy feliz Vale, ahí tenemos la real gun esa también Que nos hace falta para crastearlo, ¿eh? Aquí hay más, aquí hay más Yo creo que una vez que salgamos de aquí Vamos a poder crastearnos la espada de 250 de daño Easy, ¿eh? Sí, vamos a tener un montón de cosas, tío Menos mal Yeah, GG wellplay O sea Y hay otra planta más todavía ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Un bicho Madre mía, espérate Espérate Un segundo, un segundo Dime, dime Vamos Estás cogiendo las cosas más importantes Sí, y dejando la cacota ¿Por qué? No, no, no Te digo porque Si has abierto todos los cofres Y cogiendo cositas Para no dejarnos aquí nada interesante, ¿sabes? No, he ido abriendo todos los cofres Tengo el inventario medio lleno Pero por ahora vamos bien Vale, voy a bajar, ¿eh? O bueno, vamos a bajar Espérate, ¿dónde estás? Que bajo contigo Es que no te veo Es que soy un fantasma Está en la otra Ahora, te veo, te veo Soy un fantasma Es que es súper pequeñito Y esto para picar spawner es la leche, ¿eh? Porque como es pequeñito Venga Vamos, yo me llevo al agro ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Vamos! Pique spawner, pique spawner, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está GG, GG Ahora solo hay que matarlos, ¿eh? Nosotros podemos Vale, Manu, has muerto ya, ¿no? Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad Esto... ¡Ah! Mira Son los bichos estos famosos que matamos En el otro episodio, ¿te acuerdas? ¡Qué feo, tío! ¡Qué asco! Vale, voy a morir, ¿eh? Como... voy a morir, ¿eh? A este paso A ver Muérete, 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 bicho Muérete, bicho Vale, perfecto Si mata a este me convierten Ahora mismo no me pidas ni que hable, ¿eh? ¡No! Vale, vale No, me he muerto yo también ¡No! No, no me digas que te has muerto también Sí, sí, sí Vale, pues ahora tenemos que buscar el sitio Otra vez Pues venga, volamos Está aquí cerca, ¿eh? Volamos Mira, mira Es ahí a la derecha No pasa nada Y además que tienes que tener un montón de puntos en el mapa de mis muertes O mis muertes no te aparecen Porque yo tengo ahí como 500 puntos, ¿sabes? Es verdad que tengo el mapa... Ah, que tenía el mapa quitado Otro nightmare, tío No, y ahora no tengo... Ahora no tengo arco Me percibo un nightmare Adiós Corre No, me va a matar el nightmare, ¿eh? Me va a matar O sea... Te peate a mí Te peate a mí Te peate a mí Se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido más adelantado Tengo un corazón Tengo un corazón ¿Iba volando o te peate a mí? Dios Esas son las petas... Si te veo yo atrás Eres... 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 Eres un blaze con un pico en la cabeza Sí Ay, Dios, que épico Vale, pues venga Ahora que me he quedado sin arco ¿A ti te queda todavía arco o ya se te rompió? Eh, sí Me queda un poquito de arco Pero este arco me lo guardo para mí Que te peten el ojete Que yo he muerto como 500 veces en este episodio Porque yo creo que tengo la armadura bugueada Y que no me está haciendo efecto la resistencia, ¿eh? A mí se me va a romper ya Yo es que no hemos recuperado tanta vida O sea... Según hemos muerto, tío Eh... No me ha subido más de una barra de corazones nunca, ¿eh? O sea... Cuidado, ¿eh? Que ya no me has dicho, ¿no? Han muerto todos Es que justo morimos cuando los matamos a todos, ¿sabes? Bueno, ha sido en plan batalla final épica, ¿sabes? De una película que mueren los dos, ¿sabes? No, en los cofres hay un montón de huevos para spawnear a un montón de mods What the fuck? Dios, pero es que como son tanta variedad, tío No vamos a tener, ¿eh? Crilofosaurus, Nostisaurus, Hammerhead Kasowari, Vortex, Skate ¿Estás escuchando esos ruidos, loco? Sí, es de la planta de abajo, ¿eh? Dios, ¿qué es eso? Parece, yo qué sé, que están tocando ahí Están tocando algo raro ahí, tío A ver Por aquí, ¿qué tenemos? Golden Apple Cow ¿Lord? ¿Una vaca que da manzanas de oro? ¿Qué dice? ¿En serio? Sí, en ese cofre Mira, hay más plantas todavía ¿Qué es esto? ¿Hay más plantas, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Manu? Espérate, ya lo miramos Pero una pregunta Y si hay más plantas, ¿vale? Digo yo ¿Qué carajos hacemos con...? Todas las cosas Con todas las cosas, tío Porque... Creo que esta es la última ya, ¿eh? No sé A las muy malas A los wigs Que para no volver a casa No dejen sacar una mochila de... Sí De ahí, tío Una super mochilata, ¿no? Porque nos falta O sea, mira Yo tengo la mía llena ya Totalmente Totalmente llena Y claro, bueno Mi inventario más o menos Está vacío todavía, ¿eh? Yo es que tengo Tres mochilas llenas, tío Tres, ¿eh? Y todo el inventario es lleno Bueno, ¿qué? ¿Bajamos o qué? Venga, ¿eh? Tú distraes Yo pico spawner Como siempre, ¿no? A ver qué hay ¡Lol! ¡Qué co... A ver, con cuidado ¿Qué es esto? ¿Podré picar spawner? ¿Cabezas de martillo? ¡Yo, mira la cabeza! ¡Qué guapo, loco! Son cabezas de martillo ¡Toma, pique spawner! ¡Vamos! ¡Sí, GG! De un golpe me acaban de quitar Dos filas enteras de corazón ¡Lol! Y yo he muerto Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Has picao los dos spawner? Sí, los he picao Los he picao ¿Te te pegaste rápido a mí o no? No, no, no Sí, me tenía que transformar en algo Da igual, da igual Vamos pa' allá ¡Vamos pa' allá! Bueno, ya no hay más Hammerhead esto O sea, ya lo hemos matado Bueno, no, no lo hemos matado Sino que hemos picado el spawner Ya hemos picado el spawner Vaya paliza que nos dan, ¿eh? Sí, mira cómo está mi armadura O sea, está todo a punto de romperse ya Pero bueno, no os preocupéis Lo único que quiero que me aguante Esta dungeon y ya está, ¿sabes? Porque simplemente no hace falta Creo que así es la última planta, ¿eh? La primera era la de los gusanos, ¿no? La segunda... ¿Qué había en la segunda? La segunda no me acuerdo que había Yo qué sé ¿Cómo quieres que me acuerde yo? Con la memoria de pez que tengo La primera era los gusanos Ah, gusanos, tiranosaurios, rex Vale, no puedo entrar porque esto es muy grande Vale, perfecto Me tengo que transformar en otra cosa Me transformo en... La, 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 la... ¿En qué me puedo transformar? ¿Qué huele, tío? ¿Cuántos niveles tienes? 90 Yo 93 niveles Dios mío, venga Es impresionante Soy una luciérnaga Vámonos pa' adentro Venga, luciérnaga Depérate a mí que yo ya estoy abajo, ¿eh? Vale T.P. Redstone Ahí está Y ahora ¿Y dónde están los hamergés? Coge esto Tú que tienes hueco, más Y estos bloques Que son bloques de teletransporte Que no sé para qué serán Pero para algo tienen que servir Yo pensaba que era ociana, ¿sabes? ¿Lol? Vale, perfecto Vale, pues ya está Ya está, ¿no? Esta es la última planta ¡Royal Guardian! Aquí está la armadura La Royal Guardian ¿Pero can de spawneado? Sí La espada de 550 de daño ¡Uuuu! ¡Lol! El spawn para spawnear a la princesa ¿La espada de 550 de daño? ¿De verdad? Y rompílida 5 Mírame, mírame La, la, la Espérate No, que soy una alucina Sí, mírame y eres una abeja, ¿sabes? Espérate, soy una alucina No es una abeja Una alucina Eso Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Ponte la armadura entera y la espada La armadura entera y la espada Ahí voy, ¿eh? ¡Dios! Ch puree saun xink chyan 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 Mira y este es lo de planear Jo dall h Hind Toad chaidos ¿No has pillado uno pa ti? ¿No había más solo una armadura o? ¿Ya te has pillado tú todo No había nada de sobra TPa civ No había nada de sobra La espada y el kit completo Vale pues fuero de cámara si te parece lo que haremos es limpiaroteadungeon Vamos a casa, guardamos todo, limpiamos Y conseguimos materiales y me consigo una armadura Para mí, tío Sí, señores, tenemos ya la mejor espada Esto fue lo único que cogí A ver, ¿qué es eso? Spawn the Prince Sí, pero ten en cuenta una cosa El huevo de la dungeon que tenemos al lado de casa Se llama Spawn the Queen O sea, Spawn es la reina Y esta es la princesa Con bichos diferentes, ¿eh? Pues hype, encima ahora ya Nos podemos petar a quien se ponga por delante Dame esa espada No, 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 no A ver cómo es ¿Quieres ver cómo es? Ahora te la devuelvo Dame la, dame la, ahora te la devuelvo No te puedo pegar A ver, toma La espada de la paz A ver Mira eso, tío, qué gigante Tienes el poder Tienes el poder Y tiene irrompibilidad 5, ¿sabes? Sí, sí, o sea, si con esto ya tenemos espada Ya para siempre Es para aquí, dame mi espada Que se peta Dame mi espada, dame mi espada, dámela ¿Qué? Pégame, que me cubro Venga, que te doy, que te doy Dame mi espada Ahora sí que soy mortal, chaval Dame mi espada Dame mi espada Vipa, toma Ay, gracias Ajá Oh, oh La voy a cagar, pero No, no No No, el Kraken no, tío El Kraken no Es que ponía, no lo spawneé ¿En serio has spawneado al Kraken? Lo mato, ¿eh? Lo matamos, lo matamos Lo reventamos, ¿eh? Venga, venga, venga O sea, que solo sea uno Con la espada Oye, que el Kraken está con la armadura Y espada Mira, uh, que ca... No No Dios, tío En serio, tío Al del centro, al del centro, al del centro Al del centro, venga Le pego, le pego Al que tiene 185 de vida Al que tiene 185 de vida Al que tiene 185 de vida Ese, ese, ese No, había uno El Kraken tenía poquísimo, ¿eh? Vale, les pego, les pego a todos Les pego a todos Vale, vale, quiero guiar ¿Cómo se mata esto? Si no para de dividirse Los he matado, los he matado Con el rayo Con el rayo Ah, claro Que estás usando la espada Que es que tú Dios, se me ha petado Vale, ahora, ahora, ahora La, 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 la La, 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 la La, 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 la Los mato a todos Rápido, antes de que sigan Dividiéndose Los mato, los mato Dios, que quito un montón, ¿eh? Con un golpe les quito la vida, ¿eh? Vale, venga, vamos Les quito 300, ¿eh? Si les doy Venga, vamos Ahí está Pues dale, mamón Le estoy dando, le estoy dando Es que su hitbox es muy rara, ¿sabes? Vale, mato a otra Se me ha roto el arco, tío Se me ha roto todo, ¿eh? Vale, tranquilo, tranquilo A este le meto A este le meto Ya les pego yo con la sierra Vamos, dale, dale, Manuel Dale, Manuel ¿Mataremos al de verdad o no? Es que no Ahora sí Vale, han muerto todo Han muerto todo Ahí está Bueno, después de que se nos haya De tanta la castaña Has desvariado todo un poquito Al final, así que bueno Hasta aquí este episodio Número 18 de Crazy Crash Seguiremos aquí Recogiendo las cositas Y lo iremos ordenando todo Para que en el siguiente episodio Hagamos un inventario épico Y enseñemos todo lo que hemos recaudado Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio A poderlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós ¡Chao!